Nueva historia, como ven en el sillón doble. Ahí está Santi, se sienta por primera vez en nuestro plató. Gracias a este programa, ha dejado atrás ¿cuántos años de soledad? Treinta. Dilo, dilo otra vez. Treinta. Treinta años de soledad. Pero muy bien, lo he llevado muy bien. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito cómo ha sido su vida. Esperó un año la llamada de nuestro invitado, de Pedro. La llamada llegó, nunca es tarde si la dicha es buena. Ha sido buena. Te veo contenta, esa sonrisa es señal de que las cosas van bien. Como les digo, treinta años sola, vio aquí a un viudo sin hijos, llamó por primera vez. Nunca habías llamado, un impulso. ¿Qué pasó por tu cabeza, por tu corazón para hacer esa llamada? Pues bueno, porque lo tendría que tener presente o que me tenía que pasar. Y se me ocurrió de llamar y ha sido lo mejor que me ha podido pasar hasta el día de hoy. Y gracias al programa y a vosotros. Señoras, tomen nota. Sí. Si algún día están aquí viendo a un señor que les guste, sigan el impulso. Es lo mejor que se puede hacer. Déjense llevarlo, que el corazón les marque, háganlo. El no ya lo tienen, que no salga bien ya lo tienen. Claro. Pero ¿y si sale bien como le ha salido a Santi? Totalmente. ¿Qué te gustó de él? Pues bueno, pues me gustó, como hablamos siempre, lo vi un hombre muy formal, muy serio, muy sencillo, sin conocer las cosas, porque no se conoce hasta que no hablas con él y tal. Pero en esos momentos, pues fue eso lo que me... Eso es lo que hago yo en la charla. Pero es que lo que hice fue llamar para ver si vosotros erais los que de verdad es lo que hace el programa. Que llame y enseguida te cogen el número. Y luego ya era la otra intención, por eso llamé para decir que preguntaba por él. Bueno. Pero fue todo junto, o sea, tuvo que ser que llamé, me lo cogiste y entonces... Interesarme y empezó todo. Bueno, este es un proceso, nosotros tenemos a un equipo de redacción arriba cogiendo las llamadas en directo. A veces hay tantas llamadas que cuando no se puede coger se derivan a un contestador automático que automáticamente nosotros revisamos. Sí, sí. Y volvemos a rellamar a esa persona para contarle o preguntarle o que nos pregunten a nosotros lo que necesiten. De manera que ese número, el 925, 950, 950, funciona a la perfección. Y si no hay nadie que les coja en ese momento, dejen ustedes su mensaje porque automáticamente nosotros les devolvemos la llamada. Sí. No se preocupen que eso funciona así y lleva funcionando ocho años y medio, o sea que no hay ningún problema. Bueno, ahora el problema viene en lo siguiente. Claro, el invitado era Pedro. Pedro recibió sus llamadas, se llevó su lista con sus señoras, con sus números de teléfono de contacto. Pero, ¿saben cuánto tiempo tardó en llamarla? Un año. Claro, el de un año, tú igual ni te acordabas ya. No. Hola, soy Pedro, el de la tele. ¿Pedro qué, pica piedra o qué? ¿Quién eres? De la tele. La verdad que pasó así. No, mira, que estuve en compañía, que te tengo aquí en la lista y ahí empezó la charla. Así fue. Ahí empezó la charla. A partir de ahí empezaron a hablar, él había estado llamando a otras señoras de la lista, como nosotros indicamos. Lo que tiene que hacer. Lo que hay que hacer, llamar a todas las personas, hablar, darle las gracias, charlar, ir conociendo gente. Y resulta que aparece Santi. Santi iba en la segunda lista de Pedro, no sé qué número, pero contactó con ella. Oye, se cayeron bien por teléfono. Empezaron a hablar, un mes hablando por teléfono y quedan el 12 de mayo de 2023. ¿Dónde quedáis? Cita ciegas. Pues quedamos en Murcia. En Murcia. En lo que es la redonda de Murcia, que es lo más bonito que tiene. Y aparte, pues allí mi autobús paraba y le venía también muy bien. Y allí nos vimos. Nos decidimos allí, pues allí. Bueno, pues allí quedan, allí se ven por primera vez. Claro, él no te conocía a ti. Él no me conocía a mí, pero... ¿Alguna fotillo habíais mandado algo? Pero como yo le... Bueno, sí, por el WhatsApp, que ya nos guaseábamos ahí también. Pues entonces sí veía mi foto. Pero fue que yo bajando el autobús, pues baja y te quedas un poco espantadilla. O sea, y él ya lo tenía, como es que dice, encima. Y también... Él me conoció más rápido que yo. Atiéndeme, no es lo mismo verte por la tele que verte en directo. Claro, claro. Verte cara a cara, que es como cuando hacemos la mampara nosotros. Claro, claro. Esa es la parte bonita. Sí. Bueno, se conocieron, le veo muy ilusionado, la primera cita fue muy buena. Sí, estuve. Y de tu pueblo al suyo, él también te quería enseñar su pueblo. Por ejemplo, al de dos semanas, fueron, estuvieron cinco meses conociéndose. Sí. Cinco meses. Y a partir de ahí, sin planearlo, prácticamente empezó la convivencia. Pues sí. Cuando yo voy a tu casa, pues mira, dejo un cepillito de dientes, unas zapatillas, un camisón. Cuando yo voy al tuyo, pues dejo el pijama, dejo un calzoncillo, dejo aquí otro cepillo de dientes. Oye, y de repente dijeron, ¿y por qué no empezamos a estar juntos? Pues sí. Él es viudo y no tiene hijos. Por lo tanto, la familia ahora de Pedro es la familia de Sandra. Yo siempre les digo que cuando aquí se juntan dos parejas, es mucho más. Una pareja. Claro. Dos personas. Pero es que se juntan con una nueva familia. Si hubiera sido al contrario, pues igual. Claro, con nuevos amigos. Es decir, se hace una nueva piña de gente que antes no se conocía cuando se forma la pareja. Tus hijos lo han aceptado perfecto. Ese lo merece, pero aparte que mi hijo, lo que su madre haga, está bien hecho y lo han acogido muy bien. Y todas han sido primeras veces. Primer aniversario en compañía. Sí. Primeras navidades en compañía que habéis pasado con tus hermanos. Todos lo han acogido como uno más de la familia. Alguna escapadilla de viajes que habéis hecho. Sí, también. Soy bastante casero, ¿no? Pues sí, porque... Pedro no es de mucho salir. Según las circunstancias también, ahora cuando hace tanta calor, pues dice, tenemos piscina, tenemos casa en la playa de mi hermana, tenemos... A él no le gusta la playa, que yo me he enterado. No le gusta, pero sí. No le gusta la arena. Ese viene conmigo. Mi abuelo Cándido decía, Ramón, hijo, ¿cuándo van a inventar las playas sin arena? Pues la verdad es que la arena molesta mucho y está todo el día con la sal, pues también. Si no le gusta, no le gusta. No le gusta, pero va. Pero va. Buen chico, buen chico y educado. Sí, estupendo. Bueno, Pedro nos visitó hace 12 años, lleva un año y cuatro meses en compañía de Santi. A Pedro le cambió la vida, como les he dicho, él no tenía familia, se quedó viudo. Cuando él estaba solo, solo, solo. Y de repente se encuentra con un terremotillo como Santi, que le ha sabido coger el truco, que le quiere, que le aprecia, que ha puesto a su lado en su vida a toda su familia, que ahora es la familia también de Pedro. Eso es tan bonito. Y los amigos también. Mis amigos son sus amigos. Bueno, Pedro es seriote, pero yo quiero que ustedes le vean, que se siente aquí con Santi para que vean esta nueva historia, esta nueva pareja del programa y que sepan que ustedes también lo pueden conseguir. Claro que sí. ¡Adelante, Pedro, cuando quieras! Sí. ¿Qué pasa? Vienes medio emocionado, ¿eh? ¿Vienes un poquito también? Bueno, ¿qué pasa con la playa? ¿O no te gusta la playa? No me gusta la playa, hay una cosa que no me gusta, no me gusta. ¿Pero no te gusta por la arena o por qué? Por muchas cosas, por el calor que me he quemado este año. Se han quemado el pobre en la playa. Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno es que tienes otro sitio donde ir, ¿vale? Que tienes otro sitio donde ir y se acabó. Aquí está la chica, siéntate con ella, venga. Te quiero, te quiero. Quieres salir de mi amor. Muy bien, cabrón. Bueno, Pedro, bienvenido. Buenas tardes. Sí, dime. ¿Qué tal estás? Con sueño. ¿Tienes sueño? ¿Qué te ha pasado? ¿Has dormido poco? No, no, porque yo por las tardes me da sueñecito. Ah, pues habré hecho una siesta. Te dejo yo, te hubiese dejado yo mi camerino y te tapo ahí con la manta. Me lo hubierais dicho. Y luego te sacamos, te despertamos y... Quieres estar solo, quieres estar solo. Quieres de bromas, quieres de bromas. Es bromista este. Es broma. Lo tiene por dentro. Bueno, hay una frase muy bonita, Santi, que dices de Santi, que es tuya, Pedro, que yo la he puesto aquí. Santi me da la serenidad que necesitaba. Esta frase es tuya. ¿Qué significa eso en tu vida, Pedro? La compañía, el estar juntos, todo lo que hacemos ahora. Yo creo que lo habéis hecho muy bien. Queríamos que estuvieseis aquí porque creo que sois un ejemplo muy bueno de cómo se hacen las cosas. Es decir, conectar telefónicamente, estar un tiempo hablando, luego conoceros. Hay gente que viene aquí, a la mampara. Vosotros lo habéis hecho como habéis querido vosotros. Y a partir de ese momento, después de ir conociéndoos, ir avanzando en la relación hasta llegar a la convivencia. Pedro, ¿volver a convivir con una señora ha sido complicado? ¿Cómo ha sido ese proceso en tu caso? Que cada uno somos distintos. Yo no tengo problemas en ese sentido. Tengo la voz un poco tomada por el fresco. Sí, yo también. Pero bueno, que digo que no tengo problemas con Santi. Si hubiera sido con otro también, me arreglo bien. Tú te apañas bien. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Santi, cómo has sido? Porque las mujeres siempre sois un poquito más, en ese aspecto, precavidas. Dar ese paso como que os cuesta un poquito más que a los hombres. Entonces, de repente empezar a convivir con un señor. Pues claro que cuesta. Y más cuando hay mucho tiempo de... El tiempo que ya vas tú sola, fíjate. Claro. Pero bueno, yo es que estaba con mis hijos trabajando. Ya me jubilé. Y entonces, pues, los hijos te llenan mucho. Luego los nietos. Ya me los dejé, como yo digo, criados. Has estado ocupada con la familia. Y he estado ocupada con mi familia. Me sentía joven. Lo eres. Me cogía el mundo. Y entonces, no tanto ya. Pero bueno, y entonces, pues... Y de repente llega Pedro. Pero llega Pedro y como todo fue día a día y paso a paso y fue maravilloso todo, pues todo ha surgido hasta el día de hoy. Mañana lo sabemos, pero hoy... No, no, pero hay que mirar... Yo creo que con los años valoramos más el presente. Justamente. Es que yo vivo con el presente. Hacer planes, yo creo que es el futuro. No sabemos. No sabemos. Yo creo que hay que disfrutar el día a día. Compartir con la gente que conoces y que aprecias el día a día. Justamente. Yo siempre digo, yo cuando me bebo una botella de vino, digo, esta ya me la he bebido. Esta ya no me la he quitado nadie. Ya. Otra se llenará. Mañana, yo no sé mañana si me puedo beber una copa de vino o estoy en el hospital, que me ha dado un yuyu. Yo qué sé. Es verdad. Pero la que me he bebido, esa ya no me la he quitado nadie. Es verdad. O sea que... Yo creo que con las relaciones con las personas es lo mismo, ¿no? Intentar exprimir, disfrutar cada minuto que podemos compartir con alguien que nos aprecia, ¿no? Pues sí. ¿Cómo es la vida con Pedro? Pues muy bien. La vida, pues creo, normal como todo el mundo. Pero nosotros hemos compaginado muy bien, nos llevamos muy bien. Mis hijos están muy contentos. Entonces, es todo, donde vamos, vamos juntos, hacemos todo juntos y eso cada día te va dando más ganas de... Eso es vivir en compañía. Eso es vivir en compañía. Porque como yo digo, para estar viviendo un día bien, un día mal, un día tal, pues la verdad no es plan tampoco. Hay que vivir cada día mejor. Pedro, tú estabas solo, viudo, no tienes hijos. Has descubierto una nueva familia con la familia de Santi. ¿A qué eso surge sin querer? ¿A qué eso sale así, verdad? ¿Qué surge? El tener al lado una familia como tú has encontrado. Sí, sí, pero poco a poco. O sea, la confianza se va adquiriendo. Claro. Pasito a pasito. Por ejemplo, el nieto, hasta que se ha hecho mi amigo, han pasado unos meses. Eso es bonito. Eso es bonito. Un nieto de cinco de tres años. Quiero decir que no es tampoco llegar y besar el santo. Claro, claro. Incluso su hija, pues también la relación ha sido pasito a pasito. Quiero decir que me han aceptado muy bien, sí, pero no es lo mismo el primer día que, por ejemplo, ahora. Ahora ya es otra historia. Hay que ir ganándose la confianza, el cariño de las personas y eso al final es un poco la vida. Bueno, pues de la vida estamos hablando de esta pareja que lleva tiempo juntos. Y hacía tiempo, por cierto, que no jugábamos al juego de las manos. Ya sabéis que yo os hago una pregunta. Sí. Y tenéis que responder dependiendo de lo que vosotros penséis. Si la respuesta eres tú, pues levantas tú. Si es el de al lado, señalas al de al lado. Y las manos las tengo aquí. Esto es muy sencillo. Las manos las tengo aquí. Elegid la que queráis. Los colores, me da igual. Tú vas de rojo, rojo, la que queráis. Poned la que queráis. Así. Lo tenéis claro cómo va el juego, ¿no? Esto está chupado. Yo hago la pregunta. Ponla en la mano. Tienes que ponerla en la mano. De paso, es una mano. Es como si fuese una manopla. Perfecto. Armas abajo. Ahí encima de las rodillas. Encima de las rodillas. Sí, porque si eres tú, levantas. Y si es Santi, le señalas al lado. Vale. Primera pregunta. ¿Quién llamaba más por teléfono al principio? Sí, yo, yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo, yo. Soy yo. Perfecto. Como él, como él. A principio llamaba. Venga. Bien claro. Sí. Segunda. Podéis contestar los dos, cada uno lo suyo, ¿vale? ¿A quién le costaba más colgar el teléfono? Bueno, yo, pero sí. Sí, es que hay cosas que no me recuerda. No te acuerdas. Bueno, tú sí te acuerdas. Ahora le pedimos a... Normalmente. ¿Te costaba colgar el teléfono, Santi? Pues sí, cuando estábamos hablando y estábamos bien, pues bueno, pues estábamos muy... Esto es como los adolescentes. Bueno, cariño, pues nada, hasta mañana. Bueno, venga, cuelga tú, tonto. Sí. Cuelga tú, boba. Me da una cosa colgarte. ¿Cómo te voy a colgar con todo lo que te quiero? Bueno, cuelga tú, así tres horas. Los tortolitos. ¿Quién dio el primer beso? El primero no ha habido, ha habido... No me hables. Solamente la mano. ¿Los dos dices el primer beso a la vez? Bueno, claro, eso tiene que dar a la vez, no lo van a dar a la columna. Fueron los primeros. Sí. Los primeros. En plural. Sí. Sí, en plural. Bueno, bueno. Los besucones. Vamos a ver. Otra, ¿eh? Sin hablar, solamente la mano. ¿Quién viajó más para ir a casa del otro cuando no convivíais? ¿Quién viajaba más? Tú le puedes señalar a él, ¿eh? Y tú levanta. ¿Puedo hacer yo? Bueno, pues... Venga, si lo estamos haciendo bastante mal, ¿eh? No, 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 duele. Que va bien, va bien, va bien. Tenemos un engrasado. Vale, vale, no. Vale, vale. Atención, esta pregunta me recuerda a mi madre. ¿Quién dejó primero el cepillo de dientes en casa del otro? No, no, yo he dejado el tuyo el primer día o el segundo, yo no sé. Bueno, sí, no lo he feito primero. Los dos. Hemos tenido cepillo de dientes. Esto parecen los mosqueteros, con tanto movimiento aquí, con la... No, porque esto no va... ¿Quién se mueve más en la cama de noche? Pues ninguno. Ninguno. No, yo, yo. Cuando ya... No, él dice que él. Él dice que él. Sí, yo me muevo varias, algunas veces. Yo me muevo... Tú igual no te enteras, pero él se mueve. Pero poquito te mueve. ¿Por qué te mueves tanto tú? Porque... ¿Duermes mal? Porque tengo que moverme por costumbre, probablemente. Probablemente por costumbre. Santi no sabe si siente o padece. Ya se está riendo, se está estrujando la mano. Ya no sé qué está pensando. Vamos con otro. Venga, vamos con otro. Vamos a escucharlo. ¿Quién es el más besucón, el que da más besos? Clarísimo. Y el último. ¿Cuál de los dos es más romántico? Ah, mira. Los dos se consideran el uno romántico. Ella ha dicho que tú también, Pedro. No, ella es más romántica. Más cariñosa. Es más cariñosa. Besos ya te ha dicho que te da muchos. Bueno. Pedro, quiero que miras esta tele. Porque voy a poner un vídeo de alguien que tú aprecias, que nos ha mandado para ti. Un poco también para, lógicamente, para Santi, ¿no? Pero es alguien que tiene que ver contigo. Sí, es vego. ¿Vale? Tú mira eso. Mira, mira ahí, mira ahí. ¡Dentro vídeo! Es vego, es vego. Hola, Tito. La vida siempre nos da nuevas oportunidades. Tú te embarcaste en esta, persiguiendo un sueño, en el cual encontraste a una mujer muy bonita que buscaba lo mismo que tú. Y a mí me hizo muy feliz. Os mando un abrazo enorme para los dos. Tengo cargadita, cargadita. Este rábulo primero. Tengo cargadita, 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 cargadita. Te aguanto. Te aguanto. Bueno, pues ya lo decían los sigues con este pedazo de canción. Cuando a veces la vida te vaya mal, te vaya a regular, tengas problemas, no encuentres la persona con quien compartir el día a día, tómatelo con calma. Este es el título de esta canción, que viene muy bien para dar las gracias a Santiago y a Pedro. Daros la enhorabuena. Esta es la primera vez que os vemos aquí en pareja. Que sirva también de ejemplo para todas las personas que están viendo el programa y que sepan que se puede conseguir, que se puede hacer. Y que se puede hacer. Y que...